Harto que conversar con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. A disposición de esta conversación. Muchas gracias. Quisiera preguntarle primero, ¿qué le pareció el cambio de gabinete? ¿Fue todo lo que esperaban? Yo creo que, primero, la potestad que usó el presidente en función de las competencias que el punto de vista institucional tiene, están implementadas en la perspectiva de potenciar el equipo de gabinete que trabaja con él para llevar adelante las políticas que en este momento son las urgencias vinculadas, digamos, a compromisos programáticos y a temas tan sensibles como es la posibilidad de alcanzar un acuerdo a nivel del Congreso para un pacto tributario y lo mismo para una reforma previsional que incluya una pensión garantizada universal de una dimensión mayor. Ahora, solo el presidente puede evaluar si, porque es un equipo de trabajo donde, de lo que se trata, es cómo lleva adelante los compromisos que el gobierno encalzado del presidente Boris tiene. Sí, entiendo lo que usted dice, que es facultad y evaluación del presidente, pero ¿lo sintieron como un respaldo para el Partido Comunista el hecho que tengan, hayan sumado un nuevo ministro? ¿Eso les parece que es un respaldo a ustedes y en una cartera además clave como es educación? No fácil, dije clave, no fácil. A ver, yo diría lo siguiente, para que las comparaciones sean lo más rigurosas posible. Nos sentimos bien, nos sentimos muy bien, pero también nos sentimos muy bien tiempo atrás cuando en un primer ajuste de gabinete de tener tres ministros tuvimos dos. Y el ministro de Ciencias, un gran científico, dejó el cargo, porque al fin se trata de cómo dentro de un concierto, de un colectivo que tiene diversidad de orígenes, desde el punto de vista político, hay una comunión en torno a la centralidad que da un programa. Entonces, no sacamos una cuenta como la que se está marcando, el gran ganador, porque tendría que haber sido un gran perdeón la vez pasada del Partido Comunista, porque de tres ministros llegó a dos. Sí, capaz que lo haya sido, a veces uno gana, a veces uno pierde. Ahora, hablando de perder, la pregunta es si no es... No, no, es que yo estoy yendo, Mónica, yo estoy yendo a los conceptos que se implementaron por nosotros en ese tiempo y ahora. Ya, y respecto de las señales políticas, no sé si hablar de castigo, pero de alguna manera pierde relevancia Revolución Democrática nuevamente. Había salido efectivamente el ministro Giorgio Jackson, fundadora de más de ese partido. También salió ahora el ministro de Educación entre una representante de Revolución Democrática, lo sé. Pero de alguna manera es la comunidad política más afectada y tal vez está justificado por el tema convenios. La pregunta es cómo se resienten también los balances cuando le pasa esto a un socio de ustedes como Revolución Democrática. A ver, lo primero que diría es que en ese caso es imposible soslayar que la salida de un ministro de la significación de Giorgio Jackson tiene una significación que todo el mundo registra. Yo, según mi información, fue una determinación que tomó el propio ex ministro de renunciar al cargo a propósito de toda la campaña que se instaló, poniéndolo a él como centro e impedir, digamos, que se avanzara en reformas que son de urgencia y que el propio Jackson comprendía y las tenía también en su máximo interés. Sentí, digamos, en la primera reacción que tuve posibilidad de conversar con Juan Ignacio La Torre como presidente de Redé, comprensión del fenómeno, no sentí, digamos, una pesadumbre de que era una disminución o un demerecimiento de parte del presidente respecto al aporte que la Revolución Democrática le hace al proyecto. Cierto, pero el mismo reconoce que es una merma. Y quiero quedarme con eso como... Por eso estoy diciendo que no cabe duda que, a ver, más allá, incluso se hubieran mantenido más ministros el hecho de la salida de Jackson marca mucho por el papel que él tiene en todo lo que es la construcción de este proceso y particularmente de Redé. Pero no siento en el presidente de Redé una comprensión que imagine que hay una disminución del aporte que Redé le hace al proyecto. Entiendo el punto. Quisiera preguntarle, ¿es cierto que en el Partido Comunista hay quienes creían que era mejor que dejar a Camila Vallejo la vocería para que no estuviera tan expuesta, poderla reservar para futuros desafíos y futuras elecciones, tal vez, y que pasara a un gabinete sectorial menos expuesto políticamente en la primera línea como lo es la vocería? A ver, si la pregunta es el Partido Comunista, porque yo desconozco si alguien ha hecho algún comentario, yo afirmo categórica y directamente el Partido Comunista no tiene participación con ese nivel de cálculos. Tiene participación sobre la base de capacidades para comprometerse con todas las capacidades que se tiene para echar adelante, para apoyar, para hacer avanzar el proyecto común. No está en función de una figura la orientación y el aporte que el Partido Comunista le hace. Y eso ha sido una actitud que hemos tenido históricamente respecto a nuestros aportes, en los pocos gobiernos que nos ha tocado participar. Y en este caso, lo debo decir con rigor, nunca sentí de parte de Camila Vallejo una mirada en ese detalle tan especial y particular. Ok, quiero llevarlo al tema de la reunión de mañana. Mañana hay reunión con Chile Vamos, para los que no lo sepan. Fueron invitados a la moneda por el presidente de la República. Quisiera preguntarle si usted tiene expectativas o no de lo que se pueda lograr respecto de avanzar en llegar a acuerdos en algunas de las reformas, como la de pensiones o la tributaria. Y se lo pregunto porque, también usted me puede desmentir, pero cuando uno conversa con personalidades de apruebo de dignidad y también del Partido Comunista, algunos dicen que sí, que hay que ceder más para lograr llegar a algún acuerdo. Y otros dicen que en verdad ya no hay espacio para ceder más, que han cedido todo lo que pueden ceder y que más bien debiera optarse por la movilización. Y de hecho, bueno, hay declaraciones recientes de Andrés Lago, del Partido Comunista, que habla de la necesidad de movilizar a las personas en torno a estas reformas. Ahora, es que yo creo que son dimensiones de la política que no son incompatibles, que son carriles que pueden caminar simultáneamente y hacer sinergia, y que al final terminan fortaleciendo lo que es la profundidad y la urgencia que tiene tal o cual política. Ahora, yendo al tema de la reunión misma de mañana, yo sí tengo una expectativa que efectivamente, en base a lo que son las urgencias, incluso las demandas que no pueden esperar y que tiene un importante sector del país, se alcance un acuerdo casi por razones humanitarias. No se puede seguir funcionando sin un presupuesto que permita resolver una PGU con 250 mil pesos de ingreso mínimo. No se puede no tener que abordar los temas de salud, lista de espera y operaciones, y asimismo, digamos, el tema de educación y la situación que viven bastantes sectores de la educación todavía municipal con deuda con los profesores. ¿Leutaro? Es decir, hay muchas demandas, y las demandas incluso en el plano de seguridad, que requieren no solo tecnología, capacitación, más personal, etc., sin un presupuesto. Sobre esa base, yo creo que si lo vemos todos y todos vivimos en este país, deberá haber una disposición para contribuir a construir un acuerdo que permita que una política pública como la que he nombrado se abra paso. Porque el acuerdo es para eso, para una política pública y no para que no exista. Si alguien va a llevar este debate sobre la base de, en forma directa o solapada, defender la estabilidad de la AFP y por tanto intocable el 6% que pondrán los empleadores respecto al fondo previsional, bueno, está distrayendo y mirando hacia otro lado, hacia la límite, hacia los privilegiados y no hacia los necesitados. Hay dos cosas que quiero preguntarle brevemente para cerrar. La primera, Chile vamos a dicho públicamente, no es un secreto, que mañana le va a volver a representar la molestia por las palabras del presidente de la República respecto de Sergio Nofre Jarpa. ¿Qué cree usted que se debiera contestar frente a ese emplazamiento que se le va a hacer mañana al mandatario? Yo lo primero que diría, espero que prime el sentido razón y que quienes van a hacer esa presentación o pretenden hacerla, tengan muy en consideración de quién estamos hablando. Estamos hablando de una dictadura que fue durante 17 años condenada por Naciones Unidas en forma inapelable, de la cual estamos sosteniendo que no puede explicarse bajo ninguna condición el terrorismo de Estado que atropelló los derechos humanos y entre esos colaboradores en el plano civil estaba Sergio Nofre Jarpa, que no solo fue ministro del Interior, el que sacó 18.000 militares a las calles, que terminó con casi 30 muertos, con cerca de 200 heridos, con 1.000 detenidos. Es decir, la manifestación más directa y brutal de la represión para enfrentar lo que era el legítimo derecho a reivindicar la lucha por derechos humanos, por justicia, por trabajo, etc. Entonces, si van a reivindicar esta figura, bueno, ellos están haciendo opción propia de tener entre sus próceres más importantes a alguien que quebró en el ejercicio de la tarea política el respeto que hoy día queremos reivindicar respecto a los derechos humanos. Quiero cerrar preguntándole lo siguiente, hablando de derechos humanos. Ustedes en su momento dijeron, en su opinión, que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Fueron las palabras de ustedes. Y en el debate presidencial, aquí mismo, en CNN Chile, el ahora presidente, cuando era entonces candidato, dijo que estaba avisado. Le dijo a Sebastián Piñera, le digo, está avisado. Que iba a perseguir lo que ellos calificaban como responsabilidades del expresidente Sebastián Piñera en dichas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, han habido hartas críticas respecto a que el presidente de la República haya invitado a ir en el avión presidencial al exmandatario Sebastián Piñera al cambio de mando en Paraguay. ¿A usted qué le pareció esta invitación? Yo creo que lo primero que hay que decir es que quien invitó a participar del cambio de mando fueron los paraguayos. No, yo dije la invitación en el avión, no al cambio de mando, la invitación a subirse en el avión junto. No, 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 estoy haciendo la primera precisión. Ya. Y sobre esa base, estuvo el gesto del presidente de que viajara en el mismo avión presidencial. Y sobre esa base, que se intercambiaran, me entiendo, no tenemos por qué conocer los detalles, pero los titulares son la reunión que sostuvieron Piñera con el presidente Boris, lo que podría, digamos, alimentar positivamente un encuentro, un intercambio que algunos lo relacionan con lo que se va a reponer mañana como mesa de conversación de la oposición con el gobierno. En un ejercicio de política, no tiene por qué, digamos, negar lo que fueron las formulaciones que se hicieron en su momento, ni ha escuchado a nadie que diga que haberle quitado la vista a una cantidad importante de personas, haber dejado ciego a un joven como Gustavo Gatica, no es atropello a los derechos humanos. A no ser que alguien reivindique, digamos, que ese es un beneficio para las personas, ni menos a la senadora Fabiola Campillai. Entonces, que hubieron violaciones a los derechos humanos, que en ese momento el presidente de Chile era Sebastián Piñera, no cabe ninguna duda. Y que las formulaciones se hicieron en los espacios que corresponden, instituciones vinculadas a derechos humanos, el Poder Judicial, los organismos internacionales también, y correspondía, y eso le da una carga de seriedad, de rigor y de posición política a lo que se hizo en su tiempo. Ok, entiendo entonces que no le molestó y dar cuenta, entonces, de aquello era el motivo de la pregunta. Muchísimas gracias, Lautaro Carmona, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Igual a usted, muchas gracias.